Desde la terraza del Hotel Trip, les doy la bienvenida a Cies Medellín. Para iniciar, les tengo una invitación que no se pueden perder, para disfrutar con sus mascotas, con sus familias. Se trata de Familias al Parque. En medio de un ambiente natural, como solo lo ofrece el Canal Parque Telemedellín, las familias de nuestra ciudad tienen una cita para que disfruten de un día lleno de sorpresas, actividades y recreación. ¿Qué tendremos? Jornadas de recreación durante todo el día para los niños. Tendremos además disponible nuestro parque de juegos infantiles, y además tendremos pequeñas obras de teatro a lo largo de la jornada para que los niños con sus familias también las puedan disfrutar. Para las mascotas que tendremos, tendremos un punto donde podrán desparasitarse, donde sus dueños podrán ponerles vacunas contra la rabia, y además tendremos la implantación de chips de identificación. Niños, hermanos, tíos, abuelos, mamá y papá, y por supuesto las mascotas, están invitados a disfrutar de Familias al Parque. Este sábado 3 de junio, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con ingreso gratuito. ¡Gracias!